Realimiento Musical No te retiene, no se escucha ni se aterra Pero esta cosa es el choque, se escucha en toda la tierra Oye, este verdad es todo, sí que es el cielo Choque, choque, para que bailen como quieran Choque, choque, el que no baile lo entierra Choque, choque, esto no es complicación Choque, choque, ese rendimiento de nación Solo choque y yo no bailo a lo guiso Todos bailamos y vamos hasta el piso No me mire mal, eso no es compromiso Bailen todos y vamos pa'l piso Los reyes del perro acompañados de Beton Flow Venimos a cantarte para darte el video Es que este es lo propio, es el rendimiento musical Pégate chica, y siempre choque Estoy emocionado y quiero que tú rebotes Estamos bien pegados con el rendimiento Yo digo la verdad, oye, yo no te miento Esta es producción, solo del choque Lo bailan los menores y los viejos un toque Vamos a bailar a lo agresivo Cuanto choque, choque, yo estoy bien activo Chica, pégate, vení a bailar conmigo Chócalo, chócalo, que no es un agésimo Chócalo, 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 chócalo Chócale, chócalo... Vamos al país, vengamos a chocar Y como ya sabes, somos rendimiento col portal Ya ha sized a las conversas, saben este movimiento Tú sabes que soy yo, yo soy del rendimiento Este choque, choque el rey de con crecimiento Si tiene ganas de bailar, pues páratela, siento. Vamos a mi pieza, vamos a chocar. Pero sin ropa me acabé de emocionar. Pero bueno, esto es choque choque. Jami, ponte a bailar, no te deses un poque. Choc, choque choque, no vélanos al cielo. Choc, choque choque, también lo más allá. Choc, choque choque, obvio los menores. Choc, choque choque, también los mayores. Choc, choca, 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 la perrea, la perrea, la perrea. Dale, voy a decir algo pa' que no se distraigan el choque. En todos los países no bailan Japón, no bailan China, no bailan Brasil, no bailan Ecuador, no bailan Colombia, no bailan España, no bailan Perú, no bailan Merú, no bailan Venezuela. Y también lo baila tu abuela, oye, inconfundiblemente, ya tú sabes quiénes son. Rendimiento musical, oye, Alejo Music, Beto Flow. Choc, choque choque, choc, choque, choc, choque. Choc, choque choque, choc, choque, choc, choque, choc, choque, choc, choque, choc, choque, choc, choque. No jodamos más, esa cosa de choque la baila todo el mundo, hasta mi abuelo que está dispunto. Choc, choque choque, no vélanos al cielo. Choc, choque choque, también lo más allá. Choc, choque choque, obvio los menores. Choc, choque choque, también lo mayores. Choc, choque choque, para que baile como quieran. Choc, choque choque, el que no baile lo entierran. Choc, choque, esto no es complicación. Choc, choque, es el rendimiento de nación. Choc, choque.